Bienvenidos a Marihuana Televisión News, llega septiembre y en nuestra terraza se empieza a notar los aromas del final del verano. Comienza la época de la floración. En este programa volveremos a Sudáfrica para conocer un poco mejor cómo evoluciona la regulación en el país. Estaremos atentos a la actualidad nacional e internacional. Y en Top Cultivo os hablaremos sobre los terpenos. ¡Empezamos! En España los canábicos miran al horizonte con incertidumbre, no sólo por las típicas tormentas que suelen acompañar el final del verano, capaces de arruinar sus cosechas si no están atentos, sino también por cómo enfrentará el nuevo gobierno si es que llega a formarse el tema del cannabis y si finalmente será capaz de resolver algunos melones abiertos en la anterior legislatura. También preocupación por el cambio de color político en muchos municipios o comunidades y en cómo afectará a los usuarios negocios legales o a las asociaciones. Suponemos que el hecho de que el Ministerio de Interior haya alcanzado el máximo histórico de 156.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado este 2023 no es el mejor de los augurios. Donde no parecen muy preocupados es en Extremadura que con el recién estrenado gobierno PPVox ya no se esconde su apuesta por la innovación en torno al tabaco y al cannabis como pilar de la agricultura en la región. Nos preguntamos si estos partidos seguirán votando en contra de las iniciativas canábicas o solo lo harán si ven peligrar sus propios intereses, como hasta ahora. En el programa anterior iniciamos nuestro African Tour con el reportaje sobre The Cannabis Expo en Durban. Allí, como en cualquier feria de la industria, pudimos hacer contactos muy interesantes. Emprendedores, expertos, políticos, activistas, cultivadores, líderes comunitarios o incluso psiconautas y personajes de lo más variopintos. Y aunque estuvimos tentados de irnos de Safari 420 con nuestro nuevo amigo Darren, teníamos trazado ya nuestro propio itinerario. Pero antes de emprender nuestro viaje y abandonar Durban, no podíamos dejar pasar la oportunidad de visitar las instalaciones de Opulens, una de las empresas con licencia para producir flor de cannabis de grado farmacéutico. Estoy muy feliz aquí en Opulens. Por favor, muéveme lo que tienes, muéveme la idea, muéveme la idea, muéveme lo que haces, lo que haces aquí. No te preocupes, no te preocupes, nos invitamos a Opulens. Es el Pará de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Puedes verlo. Es increíble que comenzamos a cultivar la cultivación en 2020. Hicimos nuestro trabajo casi un año y medio. Y ahora estamos listos para exportar. Puedes ver el producto y ver cómo creemos. Nuestro producto es el mismo. Puedes venir, bienvenidos. Este es tu casa. Este no es mi negocio. Este no es nuestra empresa. Solo es nuestra empresa. Gracias por verlo. Gracias por abrir tu casa. Gracias por abrir tu casa. Gracias por verlo. Gracias por verlo. Gracias por verlo. Gracias por verlo. Hola, papá. ¿Cómo es? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el registro? Sí. Así que empezamos desde aquí. Si entramos en nuestra fábrica, se convierte en el registro de la atención. Si se registra el registro de la atención, se sabrán quién vino en nuestra fábrica, etc. Si algo sucedió en el caso de la emergencia, se sabrán que estás en tu registro. No hay problema. Es muy importante. Seguridad es muy importante. Cuando tienes un buen producto, la seguridad es muy importante. Gracias por verlo. ¿Cuántas habitaciones tienes? Tiene cuatro habitaciones de flor. Dos habitaciones de flor. Dos habitaciones de flor. Dos habitaciones de flor. Dos habitaciones de flor. Y una parte de la tarjeta. Es bastante grande. En términos de m2, es alrededor de 4,000 m2. lanzledata paraBLICO. Aquí está Alluminés. Esta es Ayanda. Ella es nuestra hered за hered산. Ella es nuestra heredad. Ella es el 여기에 heredad, いeran, la heredad. Mejora a también, me escortan que yo. Adiós, de una bella, de una bella y de una bella. Ahora, se puede crecer. Gracias por ver el video. Muchas gracias. ¿Te necesitas la baga? Sí, sí. ¿Te necesitas la baga? Gracias. Vamos a ir al siguiente paso. Quería empezar con la GMP sección. Te voy a la clonación sección. Aquí, creo que todos conocen el agua, donde purificamos el agua. Porque, como saben, para agarrar el cannabis, no usamos solo el agua de la municipal. Tenemos que usar el agua de la purificación. Así que es el agua de la purificación. Aquí usamos el agua de la sal. Ahora, vamos a la clonación sección. Este es la clonación sección. La clonación sección. Este es el principio. Este es el principio. Este es el principio. Este es el clonación que hemos hecho ahora. Nosotros nos dejamos para 14 días. Solo 14 días. Y después de 14 días, nos dejamos para pre-vej. Y después de pre-vej, nos dejamos para 7 días. Para que ellos puedan usar la climática. Así que en este centro, nos dejamos para la gruta de la sección. Y luego, nos dejamos a la gruta de la gruta de la gruta de la gruta de las gruta de las gruta de las gruta. Así que estos clones son nuevos y creo que estos clones están listos por el fin de la semana, por el fin de la semana. ¿Verdad? Sí, escribimos un estrenado llamado TC, escribimos el día de cuando esto fue clonado. Estos son los días que se pueden ver cuando esto fue clonado. Y el estrenado de LA, LH, IFS. Y también tenemos que saber cuál es la mamá. Sí, cuál es la mamá que nosotros tomamos los clones. Es muy importante. Estás diciendo que se creen por la genética. Por la genética, ¿qué es más poderosa? Todos ellos son más poderosos. Todos ellos son más de 22%. Todos ellos son 20 a 24%. ¿Cuáles producen más de 24%? Sí, no menos de 20%. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Sí, sí, sí. ¿Verdad? 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 So, let me take you to the mother room. This is my mother room, right? Yes. I called mom one, mother room one, and mother room two. Right? You can come in. This is my mom one. This is mother room one. So, in mother room one, we keep all our new moms, our small moms. Right? You know, every other three months, we have to change the mom. We have to make new moms. Right? Every other three months, we have to make new moms. So, when the moms are small, we keep them here. Right? Maybe once they are big, they are big enough, and then we move them two. And mom two is where we keep our big moms. So, this is where we keep our moms. For all our different strangers, you can see here, they are labeled there. What mom is this? This is Tissi. This is Tuck Cookie. There's the label here, the tech. Every other two weeks, we're cloning. Every two weeks, you can't believe it. Yeah, every other two weeks, we're cloning, we're cloning, we're cloning. What are you doing? Lollipop? Is that you clean everything? Yes, we clean them, we lollipop. There's the lady here that she's doing the magic here to do. Oh, we use a leaf wash. Yeah. Yes, to clean our leaves and stuff. And we use our scissors for pruning the tree. We remove the leaves from below, and our fan leaves also. And then we prune our trees. We cut without the flat knots. For medicinal cannabis, it's very, very important to keep hygiene on your product. Hygiene is the key of everything. As I told you, I've got two veg sections. This is the first veg section. This is the second veg section. But if you can come next week here, you'll see the plants here, because, you know, I could clone there. I've got about how many boxes we've got there? It's more than 20. Yeah, we have more than 20 boxes we have cloned already now. So I think our rooms will be full by next week. We keep plants here for 14 days here on the veg section. After that, we move them to flowering section. So we are here. This is our flowering section. You can come inside. So you can move in. You can check. So there's a date here where, when we move these plants here, we've got a label there. What strain is this? It's tiered C. When we move the plant here, we move these plants on the age. You can see, this is our dark cookie. Full of crystals. The plant is clean. You can never see, you can never look yourself. As you can see. Make sure that you keep our plants clean. No disease, nothing, no mold. Come and never look. You can come this side of there. All dark cookie. The part is dense, heavy, full of crystals, clean. No mold, no disease, no fungals, nothing yet. It's dense. It's dense. It's dense, quality, clean. I can't wait to show you the finished product. Yeah. I'm going to show you the side. We just move these plants when last week. When we move the plants? Yeah, man? Last week, yeah. No, no, it wasn't last week. Yes, I moved them. Last week. You can see... On the fourth. Yes, as you can see, on week two, the plants are starting to flower already. You can see they're buds. You can see the plants are clean, they are happy. And now I'm taking you to the drying room, right? From drying room, I'll take you to the trimming room. From trimming section, I'll take you to the vault. ¿Can que quede que yo harvests, cuídos, agumальным, o drim, y agumente, y agumente? No, yo agumente. ¿Drives primero? Agumente y agumente. ¿Cómo todas las semanas? Agumente en 21 días. 21 días. 21 días. Agumente, aquí es nuestro área de aguayas. Si harveses, sobramos plantas y estas el área de aguayas. Enseñe aquí tenemos dos ruces de la aguayas. El ruido de la aguayas y el ruido número 1. Así que es muy importante mantener nuestra habitación de 18 a 20, y la humedad debe estar entre 60 y 50. Aquí es donde estamos habitando nuestras habitaciones. Esta es nuestra habitación número. Así que hemos harvestado estas plantas de la semana. ¿Vale a la planta? Ven a este lado y ve a la luz. Mira esto. Es tan. La planta. Como esta. Pienes que apagada. Pienes que apagada. Pienes que apagada. No es un fluffy. Pienes que apagada. So from the drying section, we're coming straight to the trimming room, the trimming section. So this is where we're trimming. Hello ladies, how are you? What you're trimming here? It's a takuk here. This is a takuk, look. Look at this. Tense. You can press it if you want to. So I've got three stations here. Station number one, station number two, and station number three. Look at this thing. Look at this thing. This is what we're talking about here. Look. Crystal. Density. Clean and dense. So from the trimming, we move them to weighing and packaging area. Come, come over here. This is our scale. We pack them here. So for a small bud, for the popcorn, we use our trimming machine here. This is our trimming machine here for all the small buds for popcorn. I'm calling them popcorn. Yeah, this is safe. This is where the money is sitting. Come, I'll show you where the money is sitting. This is my vault. As you can see here. This is where we keep our finished product. As I told, we're trimming them and we bring the stock here. We wear them here. We wear them and pack them and put them in the vault. Let me come, I'll show you the money. Hey, the money go, eh? This is the money. As you can see, this is the cookie. I'll finish for it. You can see yourself. Tell me how this is popcorn. Look at this. Look at this. Look at this. Very nice density, eh? Very nice clean. Clean, nicely trimmed. Nicely trimmed. Very good trim. Inside, the lady is doing a very good job. Look. I prefer the trim, I know. Look. She's very clean inside. No, you can press it. You can press the butt. It's dense. Very good, lady. Dance, 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 dance. It's not fluffy. It's dense. Dance, 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 dance. Very good job, the ladies. Hoppa. Full of crystal. Look at this. Thank you, sir. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Very nice smell. Look. Wow. Congratulations, ladies. You see? Wow. Open there. Open. Look, look, look. The moment she opened, look. Look. The moment she opened, you can see. The moment she opened the cave. Wow. Look at this thing. Look at this thing. Look at this thing. Look at this. Look at this. Look at this. Wow. Look at this. Look at this. You can even see in the back. Look at the bottom. Oh, look. Look at this. Look. Look. This is what I'm calling. This is my paradise on earth. Look at this. This is what she do. Is that attractive? Yeah. From Spain. Out there for Spana人. Opulence. Sudafrica is ready. Sudafrica is ready for produce good product, good quality. And that is what we do here. Ahora vamos con Top Cultivo. Hola, bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Cuando hablamos de una variedad de marihuana solemos considerar la proporción de THC o CBD que contiene, pero ¿qué pasa con los terpenos? ¿Por qué son importantes? Los terpenos son los compuestos que principalmente le dan las características de aroma y sabor a las plantas. También influyen en el tipo de efecto que nos proporciona el cannabis. Después de los cannabinoides son los compuestos más conocidos de la marihuana y junto con los flavonoides forman lo que se conoce como efecto séquito. Entre un 10 y un 30% de la resina de la marihuana está compuesta por varios terpenos. Las proporciones y cantidades de cada terpeno dependen de la variedad y de las condiciones terpenos de cultivo. Las plantas producen terpenos para atraer a insectos beneficiosos como los polinizadores y repeler plagas y animales. Los cultivadores pueden aumentar los niveles de terpenos de sus plantas ayudándoles desde sus primeros pasos hasta el secado y curado. Es importante partir de buenas genéticas, hoy los criadores ya han identificado y seleccionado variedades con ciertas características de terpenos, buscando aromas, sabores y efectos específicos. Podremos elegir variedades como las de la línea americana de Buda Seeds, ricas en terpenos como el miceno, que da sabor a mango. El limonelo aporta aromas cítricos, el eucaliptol, el frescor del eucalipto o el carifileno, los matices a pimienta. Buda 2 y 2 combina aromas dulces y cítricos con puntos amargos. Si preferimos los aromas dulces, mentolados, refrescantes y afrutados con matices a frutos secos, los podemos encontrar en Buda Gelato. Buda Ototanji destaca por sus aromas cítricos anaranjados y sus notas a bayas mango y pomelo. Además de las genéticas, tenemos que facilitar las condiciones de cultivado que ayudan a producir más tricomas y con mayores niveles de terpenos. Una tierra sana y de calidad maximiza la absorción de nutrientes y el desarrollo de la planta. Los suelos autóctonos hacen aflorar el terruño o terroir de la región, al igual que los vinos producidos en zonas específicas que adquieren su personalidad del suelo y el entorno de cultivo con independencia de la variedad. Es importante que la tierra sea rica en azúcares o carbohidratos, aunque son necesarios durante todo el ciclo de la planta. En la etapa de la floración son fundamentales para obtener cogollos grandes y densos con mayor contenido de resina y terpenos. Muchos de los nutrientes y aditivos que encontramos en el mercado para potenciar la producción de flores y el sabor tienen una base de carbohidratos. Estos azúcares no los asimila directamente la planta, sino que fomentan las poblaciones microbianas y a partir de ellas las plantas se nutren del azúcar. Añadir melaza, como la de la uva, al riego o a la tierra también mejora la vida de la microbiana. Las bacterias, como las del ácido láctico, convierten los azúcares en ácidos grasos que la planta utiliza para la producción de tricomas. El ácido fúlvico y el ácido húmico que encontramos en el humus de lombriz, por ejemplo, mejorarán la absorción de nutrientes aumentando el contenido de terpenos. Los extractos de algas marinas aumentan la biodisponibilidad de los micronutrientes, propician el desarrollo radicular por lo que la planta absorbe más agua y nutrientes, aumenta la producción de carbohidratos y el contenido de terpenos. Otra forma de aumentar la producción de tricomas y terpenos es sometiendo a la planta a estrés al final de la floración. La producción de tricomas es la respuesta defensiva de la planta, la forma de protegerse frente a amenazas como el frío, las plagas o las radiaciones ultravioleta. Podemos someter a las plantas a estrés de diversas maneras, aunque un exceso puede provocar el efecto contrario y parar el desarrollo. Bajar la temperatura de nuestro cuarto de cultivo durante las dos últimas semanas cambiará el metabolismo de las plantas, éstas producirán más resina y acelerarán su maduración. Reducir el riesgo y bajar la humedad al 30% es otra forma de estresar a las plantas y aumentar la producción de terpenos. La iluminación juega un papel esencial en la producción de terpenos. Una misma variedad tendrá diferentes perfiles de terpenos dependiendo de la iluminación y espectro lumínico con el que se cultive. Se sabe que eliminando el espectro rojo los últimos días de la floración la planta sintetiza terpenos sin liberarlos y se acumulan en los cogollos. Las lámparas que emiten rayos ultravioleta también favorecen la producción de resina, ya que las plantas la utilizan para protegerse. Hemos visto qué son los terpenos y cómo podemos ayudar a nuestras plantas a producir más. Pero, ¿qué más podemos hacer? El momento de la cosecha también es decisivo para que nuestros cogollos tengan más o menos terpenos. Conforme maduran, el olor que desprenden las plantas se vuelve más intenso y los tricomas empiezan a tener un color ámbar. Si cosechamos en este momento tendremos los mejores resultados, si lo hacemos antes tendremos menos tricomas y si cosechamos muy tarde los tricomas se romperán y se perderán terpenos al igual que cannabinoides, obteniendo una hierba menos aromática. También sabemos que durante las horas de luz y con el aumento de la temperatura diurna se evaporan más terpenos, así que al final del ciclo de oscuridad es cuando más terpenos ha acumulado la planta. O sea que el mejor momento para cosechar sería justo antes del amanecer o antes de encender las lámparas en un interior. Algunos cultivadores incluso dejan dos o tres días las plantas a oscuras antes de cosecharlas para que tengan más terpenos. Finalmente, para obtener unos cogollos ricos en terpenos es necesario efectuar el secado y el curado de los mismos de forma correcta. El secado se ha de hacer en un lugar oscuro, con una humedad constante entre el 45 y el 55% y una temperatura entre los 20 y 22 grados centígrados durante dos o tres semanas. Cuanto más constante y lento sea el proceso, mejor se conservarán los terpenos. Después de secar los cogollos habrá que curarlos en un proceso que dura de 4 semanas a varios meses. Durante el curado se producen cambios en los cannabinoides, como la conversión de THC a CBN. En las primeras semanas los niveles de cannabinoides y terpenos descienden, pero a partir de los dos meses aumentarán incluso por encima de los que tenía la planta recién cortada. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que os haya sido interesante y que ahora podáis conseguir unos cogollos con más terpenos. ¿Por qué TopMás es el secreto para un cultivo perfecto? Porque utiliza una tecnología avanzada de silicio que nos permite obtener soluciones concentradas de silicio biodisponible. Ya, pues creo que no me he enterado de nada. A ver, escúchame hermano, que esto es muy fácil, ¿vale? Te lo digo yo. Lo que hace el silicio es que el tronco de tu planta se pone súper tocho y empieza a pillar alimento de la tierra como si no hubiesen mañana. Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. Ahora sí que sí, hermana. TopMás de TopCrop. El secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo. Y yo. En Europa, mientras todos miran a Alemania y su regulación con la esperanza de que el texto pueda mejorar o al menos no empeorar antes de su aprobación, Malta ha concedido sus primeras licencias, aunque haya sido para comenzar a construir las instalaciones de los futuros Cannabis Social Clubs. Portugal despenalizará el uso de drogas sintéticas para consumo propio, equiparándolas a la situación de las drogas clásicas, despenalizadas desde 2001. El Tribunal Constitucional dio por buena la medida después de que el presidente de la República mostrará sus reservas. Por su parte, Zurich ha presentado su proyecto piloto de venta controlada de cannabis para uso adulto, en el que contarán con 1.200 participantes y que durante tres años lo podrán adquirir en nueve farmacias y seis clubes sociales de cannabis. Mientras, en Latinoamérica, Colombia vuelve a llevar el debate del uso adulto a la Cámara de Representantes, después de que en la anterior legislatura cayera en la última votación. Otra forma de conocer las noticias y analizar la actualidad canábica es en nuestro nuevo programa Informe 4.20, en colaboración con los compañeros de Nuevo Cannabis. Atentos, que volvemos con novedades. En cuanto a los eventos, este 30 de septiembre no os podéis perder el Rap Cannabis Fest. El encuentro se celebrará en Madrid y contará con un buen elenco de artistas pro-legalización. El 22 de octubre, atentos a la décima edición del Póngale Ruedas en el Caput Club, Bogotá, y el 4 y 5 de noviembre vuelve a Cali la Copa Farallones. Y ya es su sexta edición. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Además, no olvidéis que estamos en las principales redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados, os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine, ahora trimestral en su versión papel. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cáñamo.net. Ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cáñamo, a y la marihuana.com, con toda la información de actualidad. Como siempre, intentad ser felices, cuidaros mucho y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!